Voy a cantar esta canción que es muy bonita, muy romántica del maestro José José y dice así, se llama Tranquilo y ahí va Me digo algo que hable, no me puedes seguir, no me importa El amor duro un día o una eternidad pero nuestro otro se marchó y no volverá No ponemos ningún culpable ni tampoco una solución Nuestro amor se quedó en el aire y el viento se lo llevó Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo tal cual como soy Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo tal cual como soy Hoy me voy de tu vida Déjame que te diga Es mejor decir adiós Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo tal cual como soy Me diga lo que hables No me puedes seguir, no me importa Eramos duro un día o una eternidad Pero nuestro se marchó y no volverá No nos llevo ningún culpable ni tampoco una solución Nuestro amor se quedó en el aire y el viento se lo llevó Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo tal cual como soy Tranquilo, tranquilo me voy Y hay que ver este bonito tema del maestro José José Se llama tranquilo